¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Y por allá también? ¿Cómo estamos? Fíjense pues, aquí están sus ídolos. ¿Y fue tan amable? Angélica, ve este lado. Vamos aquí, por aquí, por favor. Bueno, ¿cuál es la primera impresión que tienes al llegar aquí al Perú? Pues estoy asombradísima, pero muy contenta. La gente nos ha recibido maravillosa. Vivi, ayer estuviste con nosotros. Encantada de regresar otra vez con esa gente tan linda. Pero tú sabes, Vivi, que los caballeros de todo el Perú te aprecian en un video, bueno, tantos que tienes, con un short color dorado. No, no te imaginas, todos los pobres tienen que tomar coramina para el corazón. Dios mío, ¿en alguna de las presentaciones te lo vas a poner? Claro que sí. De todas maneras, bueno, nomás por este lado. Sacha, qué impresión en el Perú, mira, tienes una legión del mirador, eres increíble. Wow, de veras estamos impresionados, la gente nos ha tratado lindísimo. Es la ciudad más linda, de veras estamos aquí encantados, los queremos muchísimo. Verdad, muchas gracias Sacha. Pero tenemos también a Ricky, mira cómo las tiene Ricky a la chica. Y eso que no han visto afuera, ojalá hubiera una cámara. Hay como 4.000 personas afuera, Ricky. ¿Qué opinión te merece todo este espectáculo? Yo llevo muchos años queriendo venir a Perú y por fin se me dan en 1991. Estoy feliz por esta bienvenida que siempre nos han dado. Y dime una cosa, ¿qué opinas de las chicas peruanas? Las chicas peruanas, esas chicas que están viéndote en este momento aquí, delante del televisor. Son preciosas, hermano. Son preciosas, chicas. También tenemos a Eric. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bacán, chévere! Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, soy Marisa Delil, fui Delfina en la novela. ¿Cómo están? Voy a abrir el concierto de Muñecos de Papel. De todas maneras, un aplauso fuerte entonces para Muñecos de Papel. Pero que comience el espectáculo. Sasha, 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 Sasha. Tú nos tienes un tema muy bello, ¿verdad? Sí, esta canción es parte de la telenovela. Está en mi disco, se llama Siento y eso es lo que siento por todos los peruanos. Y nosotros sentimos que les queremos mucho a todos ustedes. Gracias y Siento con Muñecos de Papel. En este caso, Sasha. Gracias. Gracias.